Por más que no vi ninguna de las primeras, llegué a esta con la intención de ver qué tal estaba y si me gustaba al menos un poquito me iba a poner a ver las otras tres, ya que son las únicas películas de Robert Rodríguez que no he visto hasta ahora. Algo me dice que eso no va a pasar. Hola que tal, este es mi comentario para Mini Espías 4, Spike Kids 4, siendo un bonus track para mi programa de radio semanal en donde hablamos exclusivamente de cine, del cual podés acceder al último podcast cliqueando acá arriba. La historia de esta película trata de que una tipa que es una espía tiene una doble vida, combatiendo el crimen y cuidando a su hija recién nacida y dos hijastros, pero resulta que uno de sus archienemigos se escapa de donde lo tenían y desarrolla un plan para robar el tiempo o algo así, con lo que ella, sus hijos y su perro van a entrar en acción para detenerlo, no solo salvando al mundo, sino también reabriendo la sección de los Spike Kids. De la misma forma que les dije hace un par de semanas con la película de Los Pitufos, este, ese y todos mis comentarios están apuntados a un público adulto, por lo que esto que vas a escuchar acá se tiene que tomar como una crítica para grandes. Estoy seguro que los menores de 12 años van a disfrutar mucho de esto, como por lo general están conformes con todas las películas para niños o dibujos animales, y si sos chico o estás planeando llevar a uno a verla, no creo que la vayan a pasar mal, por más que no puedo decir lo mismo de vos. Empezamos por el principio, como les dije en la intro, no vi ninguna de las otras películas de la serie, y si no fuera que tengo que hacer este comentario y que quería ver u oler como era lo del 4D, nunca se me hubiera pasado por la cabeza de entrar al cine, pero como sé que por lo general los comentarios de películas para niños atraen más gente y que también quería ver cómo era la tarjetita con olores, me decidí a hacerlo siendo los 13 dólares peores invertidos de mi vida. Desde que lo empezaron a promocionar, todo el mundo estaba hablando del famoso 4D, que en un primer momento ni se sabía a qué es lo que se referían, pero después dejaron saber que la dimensión que le iban a agregar era la del olor, ya que con la entrada te iban a dar esta tarjetita, que me alegra decir que es gratis, la cual tenías que ir raspando en los diferentes números según te lo indicaban en la pantalla para oler lo que supuestamente ellos estaban olfateando. Sinceramente no sé si mi tarjeta estaba fallada o es que estoy perdiendo uno de mis sentidos, pero para mí no funciona, le pasé el dedo, le di con la uña, usé diferentes dedos para no mezclar olores, y para mí casi todo huele igual, siendo comparable a las gomas de borrar lápiz que son medias frutales, me acuerdo que en Uruguay siempre venían de color rojo o rosado, siendo una mezcla de goma y caramelo que apenas es diferenciable entre los diferentes números, y a no ser en los casos que tenés que oler algo frutal, para mí no tiene nada que ver con lo que supuestamente tenés que experimentar, y no voy a decir que es un robo, ya que por suerte no hay que pagar extra por esto, pero sabiendo por el mal momento que están pasando los cines, hay un muy buen motivo para que no aprovechen la oportunidad de cobrarte un poquito más. Para todos los que no sabían, el director y escritor de estas películas es Robert Rodríguez, que si bien es un tipo que admiro, hay que reconocer que no es ni Christopher Nolan a la hora de hacer guiones, ni Cobric a la de dirigir, sino que se hizo famoso y es admirado por ser alguien que se hizo de la nada, de que con muy poco, como mínimo, entretiene, por más que sus producciones no pasen de ser películas B, que solamente te hacen pasar un buen rato. Pero acá se pasa de la raya, porque esto no califica ni para niños de tan mala que es, y no solo puede que sea apenas aceptable para alguien que tenga un caso agudísimo de retardo, sino que es posible que salgas de la sala con muchísimo menos neuronas de las que llegaste, porque es tan boba que como mínimo perdés 2 o 3 puntos de coeficiente intelectual después de verla. Yo sabía que iba a ser mala, pero nunca me imaginé que tanto. Por lo general cuando vas a ver una película con tan pocas expectativas, como mínimo salés conforme, pero esto no tiene perdón de Dios, porque todas las situaciones son estúpidas, la resolución es imposible, los chistes malísimos y la coherencia inexistente, no teniendo ningún elemento que la redima, lo que no solo se demostró en Taquiza habiendo quedado en tercer lugar, siendo superada por dos películas que ni siquiera eran de estreno, cuando esto es para niños y se sabe que si pones algo apuntado a este público como sea vas a hacer un montón de plata por mala que termine siendo, como se demostró con las tres anteriores, además de que la terminaron estrenando el fin de semana anterior a que los niños empezaran la escuela en Estados Unidos, lo que no tiene ningún sentido, porque esto está apuntado a un público infantil que no puede ir solo a ver la película, y este fin de semana tanto ellos como sobre todo los padres están muchísimo más preocupados en comprar las cosas que necesitan para la escuela que en ir a ver una película. En resumen, muy mala no empieza a describirla. Si sos un niño la vas a pasar bien, porque como dije antes, si pones a Tribilín por una hora y media bailando arriba de caca de gato en 3D, lo más probable es que los niños lo vayan a disfrutar, sobre todo si le das una tarjetita donde podés oler la caca de gato y los sobacos de Tribilín después de tanto ejercicio. Aunque tal vez lo peor de todo es que el gran gancho que tenía era el poder oler las cosas, y para mí todo era tan igual que sinceramente estoy pensando que mi tarjeta estaba fallada. Lo mejor, Jessica Alba se ve bastante bien, en las últimas películas estaba demasiado flaca, pero acá sacado un poquito de cuerpo, y parece que Robert Rodríguez la va a empezar a poner en todas las cosas que está haciendo, siendo el reemplazo de Salma Hayek por los próximos 10 años en todas sus producciones. Lo peor, hay mucho de dónde elegir, pero si tuvieras que quedarme con una sola cosa, creo que serían todas las referencias que hacen al tiempo, porque usan todas las frases que tienen que ver con eso, como perder el tiempo, el tiempo se pasa volando, o qué tiempos aquellos, y hasta inventan unas nuevas, al punto de que no pasan dos frases y que hagan una referencia de este tipo, y se terminó dando tanto, que cuando escuché lo que creo que fue la quinta frase de estas, traté de empezar a contarla para ver cuántas decían, y eran tanta la cantidad, que me terminé dando cuenta que me estaba resultando divertida, porque al menos me podía entretener con eso. Y una cosa que también quiero mencionar, por más que no sé si ponerlo como mejor o peor, es que el que hace de malo tiene un disfraz muy bueno, porque siendo tan básico, me costó darme cuenta quién era el actor que lo hacía, aunque una vez que se revela quién es, también termina siendo otra estupidez, porque dudo que en el año que estuvo preso, nadie le sacara los lentes, y notara el parecido que tenía con su otro yo, lo que no quiero aclarar demasiado para no estropear la sorpresa. Y por todo esto, mi puntaje de 1 al 10 para esta película va a ser un 2, y ya que estamos, cliquen en el póster de alguna de las otras películas que también ven acá, para poder escuchar mi comentario de ellas, y no se olviden de suscribirse a mi canal. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.